El Pachamama 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 Uno de los grandes de nuestros abuelos lo que han vivido es lo que es Pachamama donde reproducen la vida como plantas, medicinales animales como caracoles, cangrejos, chiquitas de esa forma hasta ser humano realizamos en la naturaleza es decir, nuestros abuelos practicaban en el sitio sagrado a veces donde los espíritus están ahí es como una vida es decir, viva es decir nuestro Pachamama es como ser humano es vivo entonces ahora en la actualidad como los petroleros extractivistas entran a destruir los árboles entonces se enferman como nuestra gente Orani a veces le corta un árbol muy sagrado lo que era para hacer como Bejucos dicen en ese sitio a veces cuando le rompen como una vena se muere entonces la gente se enferma entonces no están tan convencidos como la naturaleza no es como antes una vez cuando le cortan se destruye totalmente entonces la planeta sufre también entonces por tal motivo nosotros preocupamos también al gobierno al estado mismo entró o se olvidó de nosotros que debería consultar a nosotros entonces la naturaleza es un derecho también porque todos tienen como árboles animales en fin ríos tienen vida entonces a veces uno se preocupa por eso y la gente a veces están como ahorita se sienten como enfermos entonces se dañan es decir ya van destruyendo a a la planeta entonces esto para nosotros como jóvenes pensamos que nosotros queremos vivir como propio como propio culturalmente vivir sano entonces este es por motivo de nosotros para estar un poquito preocupados y y esta es por mi opinión que puedo opinar la frase muchas gracias en tu escuela para Leonardo DiCaprio que que bueno una vez los jóvenes ahorita vamos que gracias al actor DiCaprio que nos dio dinero para los pueblos indígenas con ese dinero era para como como proteger a la naturaleza muchos han dado nuestros abogados han capacitado la constitución y las leyes y otros instrumentos del 169 del OIT que nosotros debemos ser consultados antes de los extractivistas entren al pueblo indígena gracias a él y seguiremos luchando y que se apoye más y para poder proteger a nuestra naturaleza y el territorio sí gracias 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 también gracias gracias